Bueno, hoy tuvieron que desmalesar. Los canteros están muy feos. Les expliqué cómo desmalesar. El cantero ya prácticamente se perdió. Hay que recuperarlo, entonces, con rastrillito, a mano, hay que arrodillarse y sacar, y limpiar. Dividimos en pequeños lotes o parcelas o canteros para que cada cual haga un trabajo individual. Porque cuando hacen trabajo en grupo, al final no queda claro quién trabajó y quién no trabajó. Bueno, vamos a ver cómo queda el lote de cada uno. Perfecto. Es una pequeña competencia, yo no descartaría, para ver el staff de la semana, ¿no? Ojo. Le fue bastante bien. Al principio le daba fiaca. Me contó un pajarito que mientras se cambiaban, puede ser que no le gustaba mucho lo que vamos a hacer. La pala cuesta después de los juegos, ¿viste? Pero cuando arrancan, se entusiasman. Así que lo dejaron bastante bien para hacer la primera vez. A nivel individual, el que trabajó, o que le quedó mejor, más lindo, fue el de Chanchi Esteves. Él logró, no sé cómo hace, pero logró que dos lo ayudaran a él. Con lo cual, quedó mejor. Chanchi siempre maneja las situaciones a su beneficio. Muy peor. Alex nos quiso colaborar. Sí, Martín. Sabrina también. Melody también. Vino y se enchufó. Después siguieron trabajando. Así que avanzaron bastante. Espero que hagan lo mismo con el resto. Gracias.